Celebramos a la Madre Mercedes de Jesús Molina, primera misionera adyentes ecuatoriana y por ende patrona de los misioneros y misioneras adyentes de nuestro Ecuador. Queremos que como Santa Marianita que fue inspiradora de su vida, que como otra paisana también, Santa Narcisa de Jesús, nuestra Madre Mercedes sea también santa. Pedimos a Dios por su canonización, por su pronta canonización y entre tanto le cantamos en este día, que es su día, con alegría, con alegría de corazón misionero, esta canción, Mercedes de Jesús, Mujer sin Fronteras. Para hacer su obra Dios en ti pensó y en tu corazón Él puso una inquietud. Lo dejaste todo y al oír su voz elegiste ser la esposa de Jesús Tu pasión es servir al que sufre consolar su dolor con amor Mujer misionera, mujer de oración Mujer sin fronteras que va sin temor Allá donde falta una luz Mujer de servicio, de amor y de fe Mercedes de Jesús En tu corazón hay fuego de misión Y decides ir colmada de ilusión Donde espera el hombre, donde falta Dios Mujer de servicio, de amor y de fe Siembras la semilla de la salvación Mujer de servicio, de amor y de fe 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 donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús. Hoy el Ecuador te canta con amor, madre misionera, madre de bondad. Tu legado, el sacrificio y el valor, es para tus hijas tu mayor lección. Ser presencia de misericordia, donde clama el humano dolor. Mujer misionera, mujer de oración, mujer sin fronteras, que va sin temor. Allá donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús. Y que viva la madre Mercedes. Que viva. Y que sea nuestra próxima santa. Así que celebramos esta fiesta con alegría. Hasta pronto.